Este video no busca incentivar ningún tipo de apuesta en general, simplemente es un video netamente informativo travisos. Así que ya saben. ¿Cuántos años llevas jugando al pachinko? ¿Cuál es la cantidad más alta que has podido ganar jugando al pachinko? ¿Cuál es la cantidad más alta que has podido ganar jugando al pachinko? ¿Cuál es la cantidad más alta que has podido ganar jugando al pachinko? Pelotas metálicas que van cayendo, en fin, una atmósfera única, donde algunos la pasan muy bien y otros, ¿por qué no decirlo?, salen algo tristes. He venido a una tienda de máquinas de pachinko donde me han podido dar el permiso, que así no es más, no se puede obtener. Así que hablaremos con el gerente y entenderemos un poco más de este vibrante mundo. Y ya estamos dentro, muchachos. Como dije, me han dejado entrar. Miren esta toma. Es la primera vez y va a haber pocas veces que nos den ese tipo de libertad en ese tipo de lugares, que sobre todo se fijan mucho en preservar la identidad de los comensales, en tener esa privacidad. Es más, muchos de los pachinkos también tienen el tema de esta vitrina un poco opaca, el tema de no verse de afuera para adentro y todo eso. Así que una vez más, muchas gracias a los avisos que nos han dejado entrar acá. Pero antes de continuar, se estarán preguntando, ¿qué es el pachinko? El pachinko son algo así como máquinas de slot llevadas a los japonés. Cada local maneja un sistema ligeramente diferente. Primero, tienes que comprar las monedas. Una vez que las compres, puedes ir haciendo jugada por jugada e intentar que te salgan las mismas gráficas. Conforme vas jugando, depende de cada máquina, se va desbloqueando efectos nuevos, sonidos nuevos y en algunos casos, sobre todo en las máquinas de anime, cinemáticas que nunca habíamos visto antes. Ah, mira, sale ese tipo de animación diferente. Y esto es una explosión de cosas porque no solamente son las escenas, es el sonido de abajo, esos efectos de acá, las luces, los sonidos, mientras están pasando escenas inéditas. Es todo, es todo, es una explosión general. O alguna escena de acción en algún universo de Resident Evil. Esa mezcla de escenas exclusivas, sonidos estrambóticos y la posibilidad de poder ganar hace que mucha gente se quede horas de horas ahí. Una locura, ¿no? Yo, cuando veo esto, me pongo a imaginar cómo sería con otras cosas, con otros animes. Por ejemplo, ¿cómo sería con Biohazard? ¿Cómo podría ser una colaboración con One Piece, con Zen Seiya, con Dragon Ball? Y yo creo que obviamente el main principal es salir victorioso, pero también poder desbloquear ese tipo de cinemáticas, ese tipo de animaciones, yo creo que también da otro tipo de sensación. Y aunque en realidad pierdas, da ese sentimiento de gusto, porque estás en una máquina de un anime, de un videojuego que te gusta. Y acá la idea es de que ya se ha liberado un poco la máquina, él tiene que seguir jugando, tiene que tener un poquito de fortuna. Si logra seguir acertando, es como que se está desarrollando un combate acá de fondo. Y si termina ganándole a su rival, ahorita está con puro combate secundario. Si llega a ganarle al boss, esto explota, explota. Unos momentos después. Y después de toda la epicidad, a ver si gana o no gana, llega a un final, ¿no? Ahí aparece un poquito el total, me imagino que el tema de los puntos y todo eso. Y obviamente, cada máquina tiene una interacción muy diferente, ¿no? Respetando el concepto del videojuego o del anime en el que estás metido. Para las personas que tienen interés en probar el pachinko, en jugarlo, ¿qué les diría? ¿Qué consejos les daría? Me acompañó el señor. Y con él, pues, en nuestra juventud, hemos podido trabajar haciendo estas máquinas de pachinko. Por ahí les estoy dejando unas imágenes, si es que se pueden encontrar, porque son un poco recelosos con el tema de las imágenes de trabajo dentro de las fábricas de Japón. Y bueno, nos han dejado acceder a esta zona que, como pueden ver, hay muchas máquinas que, la verdad, me han llamado muchísimo la atención. Por ejemplo, acá tenemos uno de Gondan, por acá tenemos de Evangelion. Es que existe, yo creo que, de la mayoría de animes. Por acá del Monster Hunter, que es uno que sí sabía que existía, pero primera vez que lo veo así en persona. ¿Desde cuándo interactúan tan de cerca el pachinko y el anime o el pachinko y los videojuegos? Sí, no es no desculpas que, porque yo no estoy en el principio, ya que yo, de mi pachinko y los en 20, 20, 20, 20, 20, 20, Sony, En primer lugar, lo que impactó fue en la parte de Pachinco, que fue la primera vez en la serie de animeses. Me he visto en la serie de週刊少年ジャンプ. En la serie de jambes en la película, lo que me parece muy bien. Me parece muy bien. Pero en ese momento era muy bien, pero en ese momento era muy bien. No, pero eso es el primer año en el primer año. Se han estado en el cuento por dos años. Y luego el primer año en el primer año. Ya está el primer año, porque hace 10 años. En el primer año. Sí, el primer año. Y el primer año. El primer año en el primer año. Las cosas que se han creado. Hay una curiosidad, es de que muchas veces algunas escenas que aparecen acá, por ejemplo en este caso de Monster Hunter, son escenas que no se ven en los videojuegos o en el caso de Evangelion en algunas máquinas de ellos son escenas que tampoco salen en el anime ni tampoco son escenas del manga, muchas veces son escenas creadas solamente para la interacción en este tipo de máquinas y eso me parece increíble, uno de los que más me llamó la atención es este de Biohazard de Resident Evil, la verdad si me hubieran dicho que dijera algunos animes o videojuegos que yo pensaría que están en el pachinko hubiera dicho unos cuantos, pero Resident Evil no se me hubiera venido a la cabeza, de todo lo que he podido ver hasta ahorita yo creo que el anime más popular podría ser Gundam, es que es así, de repente es un anime muy japonés, es un anime que pegó en el extranjero sí, pero no a nivel de One Piece, Dragon Ball, Naruto, pero para los japoneses sí, Gundam es todo, tanto los plastic model, los armables y también se refleja en la cultura del pachinko, Gundam es muy fuerte acá. ¿Existe algún consejo para ganar? ¿Qué? 1年に1度は出てくるような、例えばエヴァンゲリオンだとか そういった機械っていうのはもうパチンコ屋さんのビッグコンテンツになってるんで まあお客様が期待している、新しい時期に新しい機械が出たらば 新しいシリーズの機械としてそのタイアップされたアニメのストーリーですよね そういったものもまあ、パチンコと一緒に楽しみながら、ストーリーを知ってる人だったら 余計感情インニュができるんで、アニメのタイナップキーっていうのはやっぱり人気がありましたね、はい。 でねえシリーズ、簡単な体操は Songsで喜欢しなの ビッグコンする lokale? ご視聴ありがとうございました Tampoco se logra encontrar acá, así que con respecto a eso, pues todo normal. Ahora, así como hay sillones, pues puedes estar con tu celular o también puedes leer un poco. Y para eso, bueno, estamos en Japón, así que tienen todo este apartado de mangas. Puedes leer de todo un poco. Por ejemplo, pareciera que acá tienen toda la colección del manga de Bleach. ¿Y por qué dejan ahí? Pues porque a veces quieren descansar un poco de las máquinas, porque a veces no hay máquina libre, porque a veces quieren cierto tipo de máquina y esa máquina está ocupada. Los japoneses, como ya sabemos, muy respetuosos, esperan un rato y qué mejor que leyendo algo. Ahora, estas sillitas, ojo, son esas que te dan masaje, ahí tranquilo, sí, sí. Creo que ahí está el control, se ve que le han dado duro también. Me podría imaginar pasar un tiempito acá. ¿Tú qué tal, señor Nakazone? ¿Sí se imagina? Ya lo ha pasado. Ya lo ha pasado, ya lo ha pasado, dice, no, travieso. Y bueno, la experiencia tiene que ser completa, así que me he sentado un ratito para ver qué tanta suerte tengo. Ojo, hay una cinemática diferente. Ahí vamos. Va, va, va. Ok. Obviamente, como todo juego, tienen que salir los mismos símbolos. Y, ojo, que no siempre tienen que caer las monedas acá, sino que muchas veces mis créditos eran de 17 y ahora está en 40 y algo. Es decir, a veces se ve reflejado en los créditos. Ok. Me imagino todo esto con toda la gente jugando, todo hielo, ¿no? Es una discoteca esto. Oh, ok, 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 ok. Hay que estar atentos en la pantalla también, claro. Ya sea que te guste más o menos, no cabe duda que el pachinko es una parte importante de la cultura japonés. Y me animé a hacer este video porque poco a poco lo veo mucho más ligado al tema del anime. Así que me pareció bastante interesante. En lo que respecta a mi persona, nunca me llamó la atención. Fui una única vez cuando tenía 18 años y de ahí he regresado después de una década y media prácticamente para hacer este video. Eso sí, es bastante difícil poder obtener permisos. Pero tenía que sacarme la espinita. No tiene que ver con videojuegos o figuras, pero sí con el entretenimiento en tierras niponas. Una última pregunta. ¿Qué significado tiene el pachinko en tu vida? Ah, sí, realmente quiero conseguir dinero, pero creo que lo más importante es que trabajo para que trabaje con un pachinko para que trabaje con las postres de pachinkos y se requiere con la lucha en el pachinko. Y ahora para que trabaje con la pachinko en el pachinko, después de que lo más que muchas gracias por ver el vídeo muchachos y lo que les está apareciendo ahí es una recomendación de un próximo vídeo que según youtube les puede interesar así que se me cuidan mucho un abrazo y hasta luego